¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí para el repaso de la lección número 4 que lleva por título El costo del descanso. Los invitamos a que nos acompañen. Empezamos en unos momentos. Qué precioso estamos nuevamente en esta lección, hermana. Bienvenida. Qué privilegio estar con usted aquí. Es un privilegio acompañante. El costo del descanso, título de esta lección. El versículo de memoria dice Crea en mío Dios un nuevo corazón. Qué privilegio, qué privilegio, qué lección. Cómo David se derrama, derrite su corazón ante Dios. Fíjate que por eso la lección se llama el costo del descanso. ¿Qué le costó a David descansar en Cristo? Wow, tuvo que aprender una grande lección David. Aquí vamos a desmenuzar, hermana, esta lección. Claro que sí. Ya que hay muchos que nos están viendo en este momento para que disfruten con nosotros. Claro que sí. Los invitamos a que nos acompañen. Esta lección está interesantísima porque nos muestra cómo podemos encontrar descanso solamente en Cristo Jesús. Exactamente. Algo lo cual el ser humano Dios dejó para poder recargar sus baterías y empezar una nueva semana llena del Espíritu Santo. Así es. Fíjate que dice la lección, el verdadero descanso también tiene un costo. ¿Cuál es ese costo, Gonzalo? Wow, bueno. Necesitas sacar tiempo de donde pareciese que no hay. Déjame decirte que tienes que sacrificar mucho. Tienes que sacrificar para tener una buena relación con el Señor. Dejar tiempo atrás y sacarlo para estar con Él directamente. Así es. Tenemos que disfrutar el día del Señor, hermana. Así es. Tenemos que sacar un tiempo. Cuesta, sí. Tenemos que sacar un tiempo. Pero es que es el único que nos va a ayudar a seguir adelante. Solamente en Él podemos descansar. Aquí dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. El clamor de David al confesar su pecado. ¿Qué valor de él de confesar a Dios lo que había hecho mal? O sea, él sabía que había pecado, él sabía y quiso esconderse. Pero mira, Dios es tan bueno que mandó al profeta a que le hiciera reconocer su pecado. No, definitivamente no era. El plan de Dios para David no era estar en el palacio. Era estar donde estaba el arca del pacto en esa guerra. Lamentablemente, él tomó la decisión de quedarse acá. Y cuando te desocupas de las cosas donde Dios te demanda, puede haber consecuencias y malos resultados. Eso fue lo que le pasó a David. Sí, es cierto. Por ejemplo, él sabía que debía estar donde estaba la arca del Señor. Pero no, él se quedó en el palacio a disfrutar un poco, supuestamente. Y vino y cayó en pecado. ¿Qué pecado no fue fácil para él? No, y aparte de eso, mira, en los tiempos del pueblo de Israel, los reyes iban al frente. Iban al frente de su ejército a pelear por lo que Dios les mandaba a pelear. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Seguramente estaba muy cansado, ¿no? Y a nosotros nos ha de pasar lo mismo, Gonzalo, de que nos cansamos. Y decimos, hoy no vamos a la iglesia, hoy estoy cansado, me voy a quedar a descansar. Bueno, ¿qué es lo que hizo el rey David? Se quedó a descansar mientras que su ejército estaba allá peleando. Y dice lo que mencionabas, ¿no? Cuando nuestra mente está desocupada, nos lleva a hacer cosas que no queremos, Gonzalo. Exacto. Porque yo no creo que era el plan de David hacer lo que hizo. No, definitivamente. Simplemente que estaba desocupado, miró la oportunidad y él se creyó que con el poder que él tenía, podía hacer lo que él quería. Exacto. Se aprovechó. O sea, mucha confianza de parte de él mismo, quizás. La lección explica bien claro que él, esto, hermana, ¿cómo podemos traer esto hacia la vida de hoy, de cada uno de nosotros? Tú que nos ves, tú que nos escuchas en este momento, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? ¿Será que hoy, como usted dice, podemos, hoy estoy cansado, hoy no voy a ir a la casa de Dios? Ey, no. No hay excusa. Dios es un pacto, no hay excusa. No hay excusa porque te quedas en la casa, no vas a estar leyendo la lección, no vas a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a estar viendo alguna película, vamos a estar haciendo cosas que no nos van a nutrir espiritualmente, que es lo que nos va a mantener en Cristo, lo que nos va a mantener en un descanso, que descansemos de las carnes de la semana, pero en Cristo. No descansar ahí de holgazanes, ¿no? Porque la palabra es en sí, no es holgazanes. Y es importante porque David, cuando cometió su pecado, empezó a cubrir. Sí. Y no fue solo un pecado, vino otro, lo llevó a otro, lo llevó a otro. Cuando más quiso David, había asesinado, había cometido el pecado de asesinato. Pero fíjate, Gonzalo, antes de que él asesinara a Urias, el esposo de Bezabé, él sabía que la mujer había quedado embarazada y trató de poner a Urias que viniera y que dijera como que él era el padre de ese bebé, ¿verdad? Y trató de encubrir el pecado. Entonces, ¿cuándo nos pasa a nosotros eso, Gonzalo, de que cometemos errores y no queremos que las personas se den cuenta? O Dios se dé cuenta, pero no podemos esconder las cosas de Dios. Posiblemente a la gente podemos, pero a Dios no le podemos ocultar nada. Es que se nos olvida que Dios es omnisapiente, que Dios es omnipotente, que lo sabe y lo ve todo. Te podrás esconder de mí, de usted, de nuestros amigos que nos rodean, pero Dios todo lo ve. Lo que haces, lo que dices, lo que practicas. Por eso es que Dios quiere que tengamos un corazón limpio para poder estar cerca de él. Sí, fíjate que dice, al ver que Bezabé concibió de él, quiso que Urias volviera de la guerra y que se volviera a su casa, pero fíjate que Urias era un siervo fiel. En lugar de irse allá con su mujer, le dice, ¿cómo, señor, yo voy a ir a disfrutar de una bebida caliente mientras que los soldados, los siervos están en la guerra y yo acá durmiendo con mi mujer? Él sabía que estaba mal y se quedó a la puerta. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que, podríamos decir que Urias obligó a David a ir a otra mentira, a cometer otro pecado? ¿Cuál fue el otro pecado? Bueno, fíjate que directamente lo mandó a la muerte. A la muerte. A la muerte. Cuando analizaba la historia de Urias, era un hombre fiel. Un hombre sumamente fiel a Dios y a su rey. Así es. Tanto que él dijo, no, mi lugar es estar aquí. Él podía haberse ido, pero no, él decidió dormir aún con los sirvientes y no fue a su casa. Qué impresionante, qué fidelidad de hombre. Lamentablemente, lo llevó a la segunda, hasta la misma carta, lo llevó a la muerte. Fíjate que ahí podemos ver que David quiso tomar ventaja de su poder, ¿verdad? Y lo que nos dice la lección aquí, es difícil creer que David, a quien Dios le había dado tanto, pudiera haberse rebajado a tanto. Entonces, por su poder, él creyó que era inmune a sus decisiones. Y aquí yo puedo decir, nadie, por importante que seamos, Gonzalo, estamos por encima del poder de Dios. De la ley de Dios. De la ley de Dios. La ley de Dios, se le olvidó a David que era aplicable también hacia él. Exacto. Todo ser humano. David se le fue, se le olvidó, como estaba tan enrolado en el pecado, ya no pudo ver que Dios, la regla de los mandamientos y de la ley le caía a él. Aplicaban también a él. Así como hoy, ¿cómo lo podemos traer a nosotros, hermana? También, cada error que cometemos, debemos de recordar que Dios es el que lleva la batuta. Claro que sí, Gonzalo. Nosotros no somos exentos de pecar también. Exacto. Porque somos humanos y vamos a pecar todo el tiempo. Pero nosotros debemos estar conscientes de que nuestro pecado está también bajo la lupa de Dios. Dios nos está observando. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Nos dice también aquí que Dios nos perdona si nosotros le confesamos sus pecados. ¿Qué es lo que tuvo que hacer David para que Dios lo perdona? Fíjate, ¿cómo le llamó? ¿Cómo clamó a Dios por el perdón? Bueno, hay algo muy interesante que no me gustaría también dejar atrás, cuando el profeta Natán, este, sí, Natán, no, sí, cuando el profeta Samuel vino a David, le contó una historia, le narró un relato donde le dijo, había un pastor, ¿por qué le dijo de un pastor? Porque él sabía qué era ser un pastor y iba a entender la historia. Cuando yo leía la lección decía, ¿por qué le tuvo que decir la historia de unas ovejas? Bueno, porque David era pastor de ovejas cuando era niño, y él conocía cómo luchaba por las ovejas, cómo las defendía, y al ver que viene una persona poderosa y en lugar de hacer una cena con todo lo que él tenía, viene y agarra la única que tiene el pobre hombre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Merece un castigo. Merece la muerte. Merece que le devuelva el doble a la persona afectada. Exactamente. Cuando David le dice esto, que David también era justo, pero y cuando... Lo que dijo, perdón, lo que dijo David fue justo. Sí. El castigo. Por eso es que... Entonces, ¿qué es lo que le dice Natán? Le dice... Eres tú. Ese, ese, ese personaje eres tú. ¿Qué es lo que respondió David entonces? ¿Te imaginas haber visto su semblante caer de tan furioso que estaba por defender a aquel hombre pobre que al que le habían quitado su oveja? Y ver que esa persona era él. ¿Cómo habrá decaído su semblante? Totalmente. Dice que en ese instante David fue, como dice Apocalipsis, desnudado por el Espíritu Santo. Y se dio cuenta que el pecado estaba revelado ante los ojos de Dios. Así nos ve el Señor a todos. ¿Te imaginas, Gonzalo? Cuando cometemos algún pecado. Sí, cuando nosotros cometemos errores y sabemos que alguien sabe y esa persona, por lo que sea, viene y nos descubre. Y nosotros aquí muy contentos, ¿no? Como que todo está bien y viene alguien y te descubre cómo te sentirás, ¿verdad? Debe ser feo o yo no me quiero poner en el hogar de David. De que con esa furia que él sentía y todo y luego sentirse el gran rey y de pronto mira caer hasta el piso. Sí, definitivamente. Y qué bueno, ¿no? Que Dios tiene un método de cómo desnudar al ser humano y mostrarle el camino hacia el arrepentimiento. Porque David dice que lloró amarga mente. Dice que se acostó. No se levantó. Le decían, vamos hacia adelante. Vamos. Y David no. Dice que estuvo ahí hasta que miró que sus siervos murmuraban, dice, y murmuraba entre sí. ¿Cómo le diremos que su hijo ha muerto? Fíjate que, ¿cómo David sabía? Cuando él miró que sus siervos murmuraban, él dijo, ha muerto el niño, ¿verdad? Ha muerto. Entonces él se levantó después de haber ayunado por días, tirado en la tierra, ayunó y lloró y le pidió y le suplicó a Dios. Decía, quizás él permita que el niño no muera. Ya viene y le dicen, está muerto. ¿Qué es lo que hace David? Se levanta. Se levanta, se lava, va al comedor y pide su cena y le dicen sus siervos, todos estos días ayunando y ahora que el niño muere, te levantas y pides comida. Pareciera que festejaba. Ahora. Ahora. Pero sabes que el profeta le dijo, Dios te ha perdonado, pero el que lo haya perdonado quiere decir que hasta allí quedó todo. No, no, no. Fíjate que ese gran pecado que tuvo, que cometió David, tuvo consecuencias el resto de la vida de David. Oh, claro que sí. Y qué triste, ¿no? Porque siendo un rey, teniendo hijos y todo, porque bueno, de hecho después le nació Salomón, que fue yo creo que lo mejor que le pasó al rey David, ¿no? Imagínate, con todo lo que le sucedió con sus hijos, tuvo una vida fea. Difícil. Su familia pecó, tan feo como él, el pecado del abuso, la violación de sus mismos hijos, de todo lo que le pasó. Y David sabía que era consecuencia de su pecado. Hermana, esto es muy interesante. ¿Será que cada de que nosotros cometemos algún pecado, a sabiendas de que conocemos las cosas de Dios, traerá alguna consecuencia, aunque venga el perdón de Cristo? Esa es una pregunta que les dejo a ustedes. Es una pregunta sumamente interesante. ¿Por qué? Porque David cometió un pecado, fue perdonado, sí. Alguien pagó las consecuencias. Y tuvo que ser el hijo, el resto de su familia, su descendencia. Hubo problemas inmensos. Aunque la bendición de Dios jamás se apartó de David, porque el mismo Señor dice, ¿quién tendrá el corazón como el Señor si no solo David? Exacto. Fíjate que con tanta sabiduría, pues Dios lo escogió de sus dos hermanos. Dios lo escogió a él. Y sabiendo que él tenía, era de lo mejor a los ojos de Dios. Y con tanto poder, pues se le hizo fácil, Gonzalo. Muchas veces a nosotros, creyendo que somos inmunes a las cosas, a los pecados. Y fallamos, Gonzalo. Pero no debemos de creer que eso se va a quedar así, porque todo eso tiene consecuencias. Y aparte, recordemos que nosotros tenemos a nuestros hijos, que tenemos una familia. Y que nuestros pecados, quizás en nuestras vidas ahorita no vemos una consecuencia, pero a nuestros hijos le puede venir la consecuencia, Gonzalo. Eso es, eso es, eso es impactante. Es terrible, sí, es terrible. Es impactante porque nosotros debemos de saber que lo que siembras, eso cosechamos. Si sembramos discordia, eso va a haber. Sí. Hay algo muy interesante también que mire que David tuvo que aprender. Dice que sus ojos se le abrieron cuando murió su hijo. Comprendió el inmenso plan de Dios hacia la humanidad y el costo que Cristo iba a pagar por ti y por mí. ¿Por qué? Porque la muerte del niño, del primer hijo de David, y Bet-Sabe, dice que sus ojos de David se le abrieron y entendió que Cristo un día iba a venir a dar la vida por ti y por tu servidora. Así es. Para mí me impactó, dice que David comprendió lo que era perder algo tan importante, despojarse Cristo desde allá para venir a morir por nosotros. Fíjate, Gonzalo, ¿qué tan mal se sentía David del pecado que había cometido que se sentía peor que un leproso? Ya. ¿Cómo era que los leprosos cuando se sanaban, qué era lo que tenían que hacer? Y aquí nos dice, dice, David se sentía igual o peor que un leproso. Y decía, lávame con hisopo. Quería que lo lavaran con eso. Él se sentía tan sucio, tan inmundo, que le pidió que lo lavaran como cuando se purifica un leproso. Es que, hermana, era un arrepentimiento genuino. No era como teníamos, dice, como la costumbre, te perdono, pero al salir ahí estás. No, no, no. Le dolió en su corazón, dice. Dice que derramó su corazón en el Salmo 51. Y uno le dijo, Señor, créanme un corazón. El versículo de memoria nos lo dice todo. Dice que él derramó su espíritu, su alma a todo el Señor y dijo, créanme un corazón nuevo. Pon un espíritu recto delante de mí que practique la verdad, que practique la justicia. Así es. Fíjate que David también pidió gozo y alegría frente a la enormidad de su pecado. No es esto un poco audaz, pero David pedía sin riesgo a equivocarse porque sabía el gran amor que Dios tenía para él. Sabía que no iba a perdonar, pero también sabía la consecuencia. Aquí dice, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Y esto lo dice en Génesis 3.8. ¿Por qué crees que la petición de David, incluso después de su pecado, es tan diferente en el Salmo 51, 11 y 12? Dice que no es muy diferente si no es una abreviación del Salmo 51. ¿Por qué? Porque lamentablemente Adán y Eva, hermana, cuando cometieron pecado, dice que se escondían de la presencia de Dios. ¿Qué hizo David cuando cometió su pecado? Él pensaba que nadie lo sabía. Él pensaba que nadie lo miraba. Adán y Eva se escondieron cuando Dios les habló, ¿verdad? Porque se habían pecado. Pero en el 11 y 12, ¿cuál es la diferencia? Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble en mi mente. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Reconoce que sin Dios no puede hacer nada. Y nosotros igual, nosotros debemos reconocer que sin Dios no somos nada. ¿Cómo dice su palabra? Que sin Él no podremos hacer nada. Definitivamente era el temor que tenía David. Por eso él imploraba que no quitase su espíritu santo de él. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es lo que te mantiene vivo. Es lo que te mantiene activo en las cosas de Dios. Es lo que te hace seguir adelante en esta vida. Hermana, sin Cristo no somos nada. No somos nada. No somos nada. Hay algo, recuerdo un predicador que dijo que en este mundo existen dos clases de personas. Sí. Las personas vivas en Cristo y personas muertas sin Cristo. Así es. ¿Quién eres tú? ¿Qué buscas tú? Cristo te ama definitivamente. Él quiere que comprendas que Él todo, todo lo ve. Y Él quiere que hagas un cambio en tu vida, que te arrepientas como David. Déjame decirte, nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Pero Dios está dispuesto a perdonar y a darnos un corazón nuevo. Así es. Dice aquí, la vida cristiana victoriosa no depende solo de nosotros, depende de Jesús. Y anhelamos su presencia, ansiamos su espíritu, queremos el gozo de su salvación. El que no anhele tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros, oye, no sé qué esperamos. Porque el Espíritu nos redargulle, el Espíritu nos transforma, el Espíritu de Dios es el que nos vuelve del pecado. Es como, dice que David estaba como oído de su mente. Y cuando todo esto le pasó, es como que él despertó y dijo, ¿qué hice? Ya no había vuelta atrás, Gonzalo. Sabía, hermana, que ese es el peor error que puede cometer el ser humano, es decir, saber que el Espíritu Santo de Dios te está hablando y rechazarlo. Hay algo que me impacta, hermana, lo subrayé aquí, si me da permiso de leerlo. Dice, David comprendió que las victorias futuras no dependían de él como rey, sino dependían de estar lleno del Espíritu Santo y reconocer a Dios como su creador. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Sin el Espíritu Santo no hay victoria. No hay. Con Dios hay victoria, hermana. Por eso en Cristo sí hay victoria. Por eso cuando Cristo se fue al cielo, dijo, yo me voy, pero les dejo un Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Él es el que nos redargüe del pecado. Él es el que nos enseña la maldad que hay en nosotros. Es el único que nos va a mostrar nuestro pecado. Pero, Gonzalo, tenemos todavía esperanza. Tenemos esperanza porque solamente encontramos descanso en Cristo. Nos dice que el descanso de la creación no está lejos del perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 51.10 podemos encontrar esto. Entonces, imagínate, si nosotros no hemos experimentado el gozo y la alegría de la liberación de una conciencia culpable, ¿qué nos detiene a nosotros ahora de conseguir el perdón de Cristo, de acercarnos a Él, Gonzalo? Lo precioso, hermana, es que Cristo siempre ha sido, es el mismo el de ayer, el de hoy y el de mañana. Y está dispuesto a perdonar siempre y cuando vengas con un corazón contricto y humillado ante Él. Amén. Dios te ama, Dios me ama. Por eso es que estamos aquí compartiendo. Para mí es un privilegio estar aquí. En Aula 7 es un privilegio estar aquí compartiendo con tantas personas que ven este programa. Así es. Te invitamos siempre, está atento a esto. Está atento a las Aula 7, está en todas las plataformas. Búscanos. Es un privilegio el conocer la palabra de Dios y decirles cómo David es un ejemplo viviente, el cual hoy en día lo podemos aplicar completamente a nuestras vidas. Hacer un cambio en nuestras vidas, hermano. Claro que sí. El Salmo 51 nos insta a arrepentirnos y pedir purificación. En Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero tenemos que confesarlos. No quiere decir que tú le vas a ir a confesar los pecados a tu hermano, a tu tío, a quien tú le hayas faltado. Confiésaselos a Dios. Él es el único que te va a juzgar. Él es el único que te va a dar confianza y el único en el que vas a descansar. Y yo creo que con el que tocó algo muy interesante, hermana. Con la persona que pecamos tenemos que ir a pedir perdón. Primero se pide a Dios. No, primero a la persona. Primero a la persona. Y luego vamos a el agua. Pero fíjate que no es fácil ir a pedirle perdón a las personas que lastimamos con nuestros errores. Porque nosotros no somos como inmunes al pecado. Pero tampoco somos nadie para lastimar a los seres queridos, a nuestras personas. Digamos, si le faltamos a nuestros esposos, nuestras esposas, al vecino, a quien sea, le causamos un daño. No es fácil ir a pedir perdón. Por eso dice que no le cuentes tus pecados a nadie, sino a Dios. Porque la gente te va a juzgar. A mí me van a juzgar si yo cometo un error. Van a decir, mira, ahí está muy sentada allí, pero ¿qué es lo que hizo antes? Qué precioso es conocer de que Dios no es como el ser humano. No, qué bueno. Dios es un Dios lleno de amor. Es un Dios perdonador. Es un Dios que está dispuesto nuevamente a morir por ti cada día. Cada vez que cometemos un pecado, decía la lección. Cada vez que cometemos nosotros un pecado, dice, es como ponerle otro clavo más a la cruz de Cristo. Así es. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga un cambio en nuestra vida. Dios está dispuesto a cambiarnos. Claro, que sí, fíjate que nosotros miramos que Cristo fue crucificado. Decimos, ah, lo clavaron y eso. ¿Sabe qué fue lo que lo clavó? Nuestros pecados. Ni siquiera fue la gente clavándole allí, los clavos fueron nuestros pecados porque murió por nosotros. Pero Gonzalo dice, ¿cómo puedes aprender ahora mismo a aplicar las promesas de 1 Juan 1.9 en tu vida? ¿Cómo deberías sentirse al saber que la promesa también es para ti? Las promesas de hoy, como les dije hace rato, siguen y seguirá la promesa de amor para siempre. Dios te perdona. Esa promesa de salvación está dispuesta para ti hoy, está abierta para ti, como está abierta para cada uno de nosotros. Así es. Así está el perdón de Cristo. Jesús, cuando estaba en la cruz, Él no murió con los brazos cerrados, Él murió con los brazos abiertos. Como diciendo, ven a mí, ¿no? Espero. Ven a mí. Sí, es cierto. Fíjate que yo diría que no hay palabras para comprender el gran amor de Dios para nosotros. Definitivamente no hay. Ese va a ser el tema de estudiar en el reino de los cielos, cómo poder comprender lo que Cristo hizo por ti e hizo por mí. Así es. Definitivamente. Es una maravillosa lección. Fíjate que nos damos cuenta de que la única manera de descansar de nuestras cargas es yendo a Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Qué precioso es saber que Dios nos ama. Así que fíjate que esta lección ha sido bien interesante porque nos da esperanza y esa esperanza está solamente en Cristo. Confiamos en Cristo, hermanos, personas que nos ven a través de las redes sociales. Esta lección es para todos, donde encontramos nosotros descanso y solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Qué precioso es, hermana. Gracias por invitarnos a tener esta lección. Es un privilegio para todo el elenco que trabaja aquí para poder tener esta lección. Es un privilegio lindo. Así que búscanos en Aula7. Es un privilegio en todas las plataformas. Ahí estamos. Que el Señor te bendiga. Y el Espíritu Santo jamás sea parte de tu lado. Hasta luego.